Un resumen de los accidentes viales que se han registrado solo en esta mañana en lo que es la ciudad capital. Para eso me encuentro con el director nacional de Vialidad y Transporte, José Hernández. Buen día, gracias por el espacio. Es importante señalar que hoy, pues en la mañana, hemos amanecido con diferentes eventos viales donde han habido daños materiales y en algunos casos pérdida de vidas humanas. En este sentido, pues estamos solicitando a la ciudadanía que planifique con suficiente tiempo su desplazamiento a diferentes sectores para poder transitar de manera correcta y que tengan, pues en vez de ser un desplazamiento conflictivo, puedan buscar las vías también alternas. Lo que es cerca del centro cívico, pues está cerrado desde lo que es el Hotel Marriott hasta lo que es Indufesa. La rotonda está habilitada y en algunos casos, pues se está habilitando, se está haciendo pasar, pues, las personas que van a ciertos diligencias, negocios que están enfrente del centro cívico gubernamental. Por eso es importante también señalar que hay diferentes eventos de desfiles por escuelas a nivel de la ciudad capital y esto también viene a ocasionar congestionamiento. Por lo tanto, estimamos que las personas puedan incorporarse a sus trabajos o si no tienen, pues, alguna actividad, poderse quedar en casa y hacer actividades que van en mejora y procura de lo que es la reproducción familiar en cuanto a trabajo reproductivo. Director Hernández, ¿el estimado de cuatro accidentes viales que hubieron en la capital únicamente registraron pérdidas materiales? ¿No hubieron, al menos en Tegucigalpa, pérdida de vidas humanas? Sí, estamos a la espera de un deceso que lo es en la Cuesta del Centavo. Estamos verificando si se lo llevaron lesionado, lamentablemente. Y, pues, en los otros sí hay pérdidas, solo daños materiales. En este sentido, pues, debemos de establecer que las personas deben de conducirse de manera responsable y observando todas las medidas de seguridad porque lo están haciendo de una manera muy abrupta, de tal manera que provocan, pues, estos siniestros viales. Para finalizar, Director Hernández, ¿qué informes le han compartido a nivel nacional? ¿Cómo ha estado el tema de accidentes viales en las últimas 24 horas? Sí, tenemos un accidente donde sí ya está verificado lo que es un hecho lamentable de pérdida de vida de un conductor de motocicleta en lo que es la CA5, a la altura de lo que es el kilómetro 81, cerca de las comidas en Comayagua. Y eso implica que debemos de conducir prudentemente, debemos de estar concentrados en esta actividad porque un minuto o un segundo que dejemos de concentrarnos, de visualizar lo que es el eje, pues, podemos provocar y tener un final fatal. Con este resumen que nos ha proporcionado el Director Nacional de Vialidad y Transporte, José Hernández, vuelvo con ustedes a Estudios Principales de ICN. Una nueva conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!